De la de Puerto Rico, la mexicana está tratando de emparejar esta competencia. Aquí viene otro disparo. ¡Queda en el blanco! ¡Queda en el blanco! ¡Ya se emparejó, señoras y señores! ¡Dos a dos! ¡Dos a dos! Me están comiendo las uñas, Mazuca, porque incluso los tres que tiene Deli están pegaditos. Lo de Adi es más complicado porque están separados. ¡Y tú que la dabas por muerta! ¡Mazuca! ¡Deli acaba de tirar el tercero! ¡Le da la vuelta a la tortilla! ¡Volté el tracollo! ¡La gordita! ¡Me va a dar algo hasta se me fue hecho el calababa! ¡Te lo dije! ¡Caballo que alcanza gana! ¡Aquí nada está escrito, señoras y señores! ¡La de la presión es ahora Evil Inet, señoras y señores! ¡La que está tranquila y en caballo de hacienda! ¡Es Delia García, la exguardiana de la tierra! ¡Que vuelve a tirar otro, señoras y señores! ¡Nadie! ¡Absolutamente nadie esperaba esto! ¡Delia García está a una! ¡A un pino de fuego de hacer historia, señoras y señores! ¡Evil Inet no siente lo duro sino lo tupido! ¡Está tratando de emparejar los cartones! ¡Salvador Cervón y se come las uñas! ¡Evil Inet tira un pino más! ¡Acorta la distancia! ¡Pero a Delia solamente le queda una! ¡Tienen que ir por el parque Yavidambala! ¡Y esto está buenísimo! ¡Todavía hay oxígeno, Bazooka! ¡Todavía está de pie! ¡Evil Inet intenta responder de buena forma! ¡Ahí está Delia! ¡Pasa zumbando todo mundo en la grada! ¡Se está jalando los pelos! ¡Se está comiendo las uñas! ¡Cado disparo! ¡Cado disparo! ¡Cuenta Bazooka! ¡Ahí está Adi! ¡Pasa zumbando el palo! ¡Le saca chispas! ¡Ahí está Delia! ¡Nuevamente Adi! ¡Intentaba hacer el contacto! ¡No es correcto! ¡Saca nuevamente disparo! ¡La puertorriqueña se queda corto! ¡Ahí están los disparos! ¡Mientras tanto, Evil Inet va a recoger el parque! ¡Y la oportunidad es de Delia García, que sigue disparando! ¡Lo consiguió, señoras y señores! ¡Delia García elimina a la subcampeona del reto Cuatro Elementos, Adi Linet! ¡No lo puedo creer! ¡Campeona! ¡Campeona! ¡Venga! Adi, yo sé lo que sientes, güey. Yo sé lo que sientes. ¡No lo puedo creer! ¡Felicidades! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer lo que acaba de pasar! ¡Nunca pensé que iba a ganar! A ver, yo pensé, no le voy a dejar fácil que me gane. Ese era mi pensamiento. No sé si soy mediocre por decir estas tonterías, o es que no sé, yo la veía muy... ¡Invencible! ¡Felicidades, Adi! ¡Nunca pensé! 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 Tienes mucha fuerza, eres muy inteligente. Así es. Pero como dices tú, algo te ha de estar esperando allá afuera que te dicen que te vayas antes de lo planeado. Claro que sí. Porque yo también te veía en la final otra vez. Sí, yo también. Todavía me quedé con ese espinito de estar en la final, pero nada, no me voy a quedar con eso. Sí, perdí, perdí. Hay que aceptarlo y seguir adelante. Prepárate para ver a los compañeros competir y para ceremonia. Claro que sí. Gracias, Montse. Vamos, Adi. Gracias, Montse.